Es momento de Tinder, me parece Y es momento de que Nacho recomiende Che, si alguna de ustedes está por ahí Y quiere recomendar, porque sobre todo Flor Es gran No quiero ser mansplaining yo tampoco Y no quiero exponizar, así que una perspectiva femenina en esto me vendría muy bien Igual ya lo sos, tranqui Pero si Flor quiere Si Flor quiere como dar su consejo Nati lo mismo, sobre Tinder La gente nos va a mandar sus Tinder, sus perfiles Vamos a recomendar, esta foto primera Esta después, esto en la bio, esto sí, esto no Saca esto, esto no va Pero es el momento, así que preparemos todos Pulpo, se viene el momento Tinder y Nacho, se llama esta sección Nos matamos con el nombre ¿Cómo se llama? Tinder y Nacho ¿Qué no te gustó? ¿Lo podemos laburar un poquito o ya está cerrado? Bueno, armá tu nombre y proponelo Y voy a llevar la votación Como partido político ¿Tenés ya los Tinder, Pulpo? Sí señor Excelente A ver entonces, tiró una barrida y el primer Tinder A ver Ah Quedé Quedé solipa Y acá estamos Acá estamos en la sección de Tinder Que quedé solito Si alguien después se quiere meter, se mete Y si no, me la banco Yo estoy acá, yo estoy en off Bien Le pedimos a nuestros oyentes y oyentas Que nos manden su perfil de Tinder Para poder darles nuestra recomendación No tenemos la palabra absoluta Pero sí, vamos a decir nuestra recomendación De espectadores Che, esta foto está buena Che, esta foto no tanto Acá te exponés tanto Esta del perrito Garpa Bueno, vamos a ver qué sale Dale A ver Vamos Bueno, bueno, bueno Tenemos la primera ¿Quién es? Y ¿Es con nombre? Acá no dice por ahora Bueno Yo sé quién es porque está siempre en el chat Se llama Niki Podemos A ver Eso Vamos Primer foto Segunda Vamos a hacer un primer en pantallas A ver Segunda Segunda Ok Siento que las fotos están muy bien Porque son muy hot Para la aplicación ¿No? Perdón Quiero hacer una mini aclaración Hay algunos que mandan todas las fotos Otros mandan solo la de perfil principal Con la descripción Otros mandan más de una foto Vamos a ver diferentes presentaciones De estos perfiles Ok Esta chica Está en el chat Se llama Niki Novareux Si le quieren escribir La roban Ah, con apellido Sí Niki Novareux Si le quieren escribir La roban acá en el chat Acá la están viendo por fotos Es terrible bomba Terrible bomba Mirá Mirála Yo siento que las fotos A ver Valen Vos me querés ayudar Cual poner primero Y cual después La que está última Me gusta como primera también Diosa Pero con anteojos y todo Por ahí es mejor una Como de cara que puso ella O sea ¿Entendés? Tipo no tan caminada Ok, mirá Yo votaría Yo votaría Tiene altas fotos Tiene altas fotos Tiene altas fotos Tiene una foto re cachiva Tiene altas fotos Yo pondría La tercera Primera Que se le ve la carita ahí ¿No? Coincido Ay, sí Está re linda ahí Sí, sí, sí Está muy contenta Es como muy simpática ahí La tercera Primera La última La pondría segunda Porque las fotos A mí me gusta Esa la que está arriba De esa pulpo A ver La que está acostada Es como Ah, medio hot Esa Mirándose sensual a la cámara Sí La verdad es que las fotos Están muy bien Yo creo que debe ir muy bien En Tinder Niki Tenemos la bio La que está en culo La dejaría para el final Me parece A ver, a ver, a ver ¿Cuál? No, no, no A ver cuál La que está Está Esa No, pero la verdad La verdad que seguramente Tengas mucho levante Igual no sé Yo soy medio virga Para estas cosas Quizás garpa más poner el culo Dos o tres ¿Entendés? No, no Bueno Estamos acá diciendo nuestra opinión Si no abrimos la llamada Los oyentes Para mí La tercera Va primera La segunda Está bien como segunda Sí, sí, sí Cantera Para mí La primera Va La tercera Va segunda La primera La segunda Está bien como segunda La tercera Puede ser que sea la que está mirando Miradita Hot ¿No? Sí Esta A mí la primera No me gusta mucho ¿Vale? ¿Decir eso? ¿Por qué no? Porque mirá Mostrame todo Es la única Que está con el celu Me parece, ¿no? Todo, todo Mostrame Es la más forzada Tal vez Las demás son como más casual Mirá, Niki La primera la borrás La Después Como primera Ponés la tercera La segunda Queda como segunda La tercera Es la cuarta Que estás ahí mirando Después pondría La que estás Con anteojos Y más vestida Después La del culo Y me quedo con esa cinco Y ya está Vamos a otro Ya estamos Ya estamos Haciendo una consultoría Niki Que pague la plata ¿Viste? Pero tenemos ¿Tenemos vivo? ¿Vivo o no? No, no mando vivo Niki Ok Bueno, Niki No tiene tal vez Porque algunas no ponen ¿Viste? Que ponga Soy Niki Y soy esto ¿Y esto? Como si fue hace poco Bueno, ¿y soy todo esto? Soy todo esto Sí, estoy ahí Bebé Después Contanos Niki Si tuviste levante Yo creo que Creo eso es mucho más Que eso que muestra Sí, es cierto O soy Niki Y si querés saber Todo lo que soy Escrime, bebé Y no soy solo esto Pondría O puede ser Soy Niki Y vos ves esto Imaginate todo Lo que todavía No conocés Oh no, pará Oh pará Una rima Soy Niki Y vos ves esto Imaginate el resto Paren Igual así No va a coger Chicos Con esa foto Sí, con esa foto Es el otro Que le hizo Nacho El perfil Tipo toda egocéntrica Hola, ¿qué tal? Bueno, bueno, bueno Cuando sea Valen Y su Tinder Vas vos Yo voy a tirar Mi impronta Egocentrista Sí, sí, sí Me gusta Bueno, vamos con otra Con bio, mirá Dice Sobre Clara Amo dormir Pará, pará Pará, pará Nachi, perdón Las fotos ¿Las podemos ver primero o no? Sí ¿No querés ver primero la bio? Dale, dale Vamos primero por la bio Perdón, te interrumpí Amo dormir Si te copa andar en bici Dale like Me gusta charlar Y Garch Y bueno A las 12 me convierto en calabaza Mucho humor Me gusta Lo de la calabaza Lo sacaría ya De primera Y todo lo demás Está muy bien Ah, perdón Futura ingeniera química También lo sacaría Ok Bueno, no, no, no Eso no Para mí Garpa No era ingeniera química Sí, pero a mí no me gusta A mí lo que no me gusta Lo de calabaza Chao, estamos todos de acuerdo ¿No? ¿Y lo de Garchar? No, lo de Garchar Recontra, va Porque estás en Tinder ¿De qué me estás hablando? Después A mí lo que no me gusta Es por el estudiante De futura No es que sabes El futuro Pero bueno Está bien Yo estoy viendo eso Bueno Sí, está aquí de recibirse La chica Bueno, bueno Ponele que va Ponele que va Vamos con las fotos A ver La primera es fundamental Bien Porque pensemos esto Cuando una persona Tiene Tinder Lo primero que le aparece Es la primera foto Y hay muchas instancias En Tinder Ves la primera Y la likeas de una O ves la primera Y dudás Y entras a ver el resto O ves la primera Y te vas Y le decís que no ¿Viste? Entonces A ver Vamos con la primera Está linda Vamos con la segunda A ver Vamos con una a una Y vamos viendo Linda A ver Ok Sexy A ver El culo Ok Ok Me gustan sus fotos Porque son como del nato Ok También las fotos Y el porrito El porrito está bien Porque es una data extra Pero que eso No te juegue en contra A la hora de gente Antiporro Que no quiera Para mí La primera Igual sí Si es gente antiporro Ella no la quiere Bueno, bueno, bueno Sí Pero por ahí hay gente Que no fuma Bueno, tenés razón Valen Tenés razón La primera a mí me gusta Porque es una Te agarra, ¿viste? Decís tipo Piel Hay piel Voy Nacho Pajero viejo Estoy siendo muy respetuoso Siento, ¿no? Pajero viejo Siento que estoy siendo respetuoso Nacho cree que se está cuidando Pero no Sí, sí Yo podría irme al carajo Pero estoy bien Estoy bien Estoy siendo respetuoso Siento que la primera Yo pondría Yo pondría primero La tercera foto Perdón que me meta Pero está muy bonita En esa tercera foto Sí Es linda, es verdad Muy natural Pero muy bella Con esa cara de ojete Imagínate cuando sonríe Y si la tercera La ponemos segunda Porque la primera Es verdad que tiene que Es como Agarrarte, ¿viste? Sí, la primera La pondría segunda Ok Entonces la tercera Va primera La primera segunda Para meter un poco Más de misterio Si me querés ver la piel Tenés que deslizar Hacia la derecha Un cachito más Me gusta Me gusta Entonces la tercera Va primera La primera va segunda La segunda va tercera Y después sí Hay que aparezca el culo Me parece que está bien ¿No? El del pijamita Todo depende Yo no pondría el culo Pero todo depende Bueno Bueno, pero Buen culo, por cierto Sí, buen culo A ver Me haces decir cosas Que no quiero decir, Florencia El pijama La del pijama Y la otra Yo una la sacaría Seis fotos Me parece que es muy bien La anteúltima Sí, ¿sabés que? Yo también tuve la impresión De que son demasiadas fotos Esa la sacaría Esta abuela Bien ¿Sí? A mí me gusta más esa Que la del pijamita A ver Y la del pijama Tiene un filtro La del pijama ¿O no? Sí Yo la vuelo No, saquémosla Bien Bien ¿Y la del porriti última? La del porriti está bien La última Para mí última Sí, es tipo surprise Sí Bueno ¿Cómo se llama ella? ¿No sabemos? Claro Qué bronca No sabemos lo que Pero bueno Ya tenés el orden de las fotos Ya sabés que la carabaza Lo sacás Y está todo muy bien Sigamos A ver ¿Tenemos hombres? Acá Un hombre Primero Ya de primera instancia Muchas fotos ¿No? Muchas fotos Máximo Dos fotos Máximo cinco o seis Si no que después entra tu Instagram Y que después le mandás vos Pero cinco o seis ¿No? Vamos con la primera A ver Ok Pasamos un paneíto A ver Tuki Dale Medio la mote Tuki Sí Facha Esta es buena como primera Pero para él puede ser medio salame Tenés razón Así que sigamos Smoking Rari La mote Esta es buena Como primera ¿No? Buena primera foto Sí Facha ¿Valen? A ver ¿Cuál? No Esta Esta Bueno ¿No? ¿No te gustó tanto? No, sí Acá con una bandana La de espejo me la baja un toque Sí La de espejo se va Esta también Esa también se va Por la carita Acá casual Esta me gusta Esta está buena Sí, esta está buena Yo siento que como primera foto No, la lengua chao Chao Para mí chao Esta no se ve Esa puede ir No se ve Y la otra Y la de los lentes Tipo Nico Para mí La primer foto Tiene que ser La del medio Segunda línea Esta ¿Valen? Bueno Esa Sí Me gusta Me gusta remerita blanca Como tranca Bien Después La que estás en cuerina En cuerina Arriba a la derecha Para mí tiene que ir tercera Está bien como está Está bien Pero antes Ponés más de tu carita Tipo La que está segunda Con gorrito O cuál te había gustado A vos, Valen La que está contra la pared Tipo más Como que se la sacó alguien Esa Esa Ok Entonces vamos con la primera La segunda del medio La segunda va esa que eligió Valen La tercera cuerina puede ir Con los latinales Y después elegiste una o dos más Pero para mí La de la lenguita para afuera La del espejo Toda la del espejo Chao Ah, perdón, perdón Igual me acabo de dar cuenta Que la que a mí me gusta La tiene primera Es la misma con Zoom Ah No, es distinta Pero puede ser Es como que ya entró La buena es la primera foto, eh Me gusta Bueno, está bien Este chabón Yo lo que te diría es Sacate seis, siete fotos Dejate cinco La del espejito Celular Carita de circunstancias Sácatela La del traje Yo me la sacaría Pero venís bien Ven en buen camino Porque sos fachero Seguramente Sos muy cruel Con los varones ¿Cómo? Sos más cruel No, no, no Muy fachero Lo estoy ayudando Porque para algo lo mando ¿No? Muy bien Tenemos bio con Instagram ¿Eso vale? Es Tinder esto No, pero Bueno, veamos el Tinder A ver si se merece Que le mostramos el Instagram después No, pero Claro, o sea Hay gente que pone en su bio Sí Yo igual Para que la gente Lo vaya a estoquear ¿Entendés? Sí, pero hay mucha gente Que también lo hace Para sumar seguidores Entonces ¿Querés conocer gente O querés sumar seguidores? Chinguagüencha A mí no me engañás Ok Y lo bueno de esta sección ¿Tú crees seguidores con eso? Sí Sí Vale Adamos el intento Hacer la prueba En una semana ¡Ja! Porro Lo bueno de esta sección Es que Destabuceamos Y acá me acabo de meter Una palabra El Tinder Háganse Tinder Que es una opción más Para conocer Si no se puede salir a Varen Y nada Te los conoces por ahí Bueno, a ver Vamos, Nachi Acá A ver Fotos No veo bien No veo bien Dos solitas tiene Por eso ¿Cómo se llama? Se llama Abril Abril A ver 20 años ¿Sabés que me gusta de Abril? Pero igual yo soy una analítica friki A mí me gusta que se nota Que no le gustan las fotos ¿Entendés? Entonces tiene dos Donde Está Se ve perfecto Y tipo No voy a tirar fotos de más Yo tengo una recomendación Para Abril Porque así como muchas fotos Me dan Rari Muy pocas fotos Me dan Rari Sí, pero A mí me gusta creer Que es una persona A la que no le gustan las fotos ¿Me entiendes? Sí, pero digo A lo que voy Mi recomendación es No hace falta Si no Abril Que ponga fotos tuyas Pon una foto de tu perrito Porque ahí vas a poder Agarrar a alguien Que le gusta un perrito Pero también Mostrás tu personalidad En otra cosa Que no seas vos Comiendo algo O vos en una cara Mirá Te voy a leer la bio Si me siguen en Instagram A ver No lo pongo en pantalla Me gusta cantar Tocar la guitarra Juego al fútbol Soy bastante extrovertida Y me gusta conocer gente Buena onda siempre Tengo luna Y sol en Tauro Aunque no sé muy bien Qué significa G J Me gusta Le sacaría el G Siento A esa descripción Me gusta Le sacaría el G Y le sumaría Dos fotos más No hace falta Que sean tuyas Por ahí Si te gustan los perros O si te gusta Un buen plato de comida O si te gusta jugar al fútbol Mostrámelo ahí Para que yo lo pueda ver Porque la gente Para ver La descripción Primero Mira las fotos ¿Viste? Una imagen Vale más que mil palabras Decía Marcela Tauro Y bueno Acá estamos Marcela Tauro decía eso No Le mente Bien Tenemos abril Espero que haya seguido Nuestras cosas Mirá Muchas fotos de vuelta Todas iguales Sabés que me pasan Y bien veo Muchas fotos muy similares Que entiendo que uno Puede tener Viste Esa manera favorita En la que pones la cámara Y tu perfil Y demás Pero a veces menos Es más Como que elegiría La que más me gusta O dos de las que más me gustan De todas esas fotos Bastante similares ¿Qué opinan ustedes? Miren lo que dice Micaela Aranda en el chat Yo no doy match Si tenés menos de tres fotos Da dudas Así que está bien Ese parámetro de Mínimo tres Mínimo llena una línea A ver Vamos a elegirle Las tres mejores fotos Saben que estoy pensando Que es un poco raro Pero también daría tranquilidad A ver Alguna que otra foto grupal Tipo con dos amigos O algo así Es raro Porque tus amigos Estarían apareciendo en Tinder Pero Te da Viste Como che Esta persona Tiene amigos Si Eso está bueno Pero es raro Cuando son todas Con amigos Y no sabes quién es Y por ahí pensaste Que si te match No Una yo diría Una en grupo Para que se te vea distinto A la cara de selfie Porque uno tiene una cara Con selfie Y otra cara En grupo De lejos Mira Bueno pará La primera foto No la pondría La primera Primero A ver Mirá Podemos hacer zoom Siento que la de abajo En esa misma fila Mirá Si me gusta Sí No Abajo Abajo Está Sí Pero sabés qué pasa En las dos de arriba Muestra los dientes Y hay gente que le interesa Conocer la dentadura Del otro Capaz Capaz tiene la boca cerrada En todas las fotos Y dice No Yo desconfío Entonces Alguna con la boca abierta Me parece que puede ir Ok Pero yo pondría De última Esa tercera Sí Eso seguro Creo que la tercera Es la que más me gusta A ver La segunda Y tercera La segunda La segunda la borraría Porque yo ¿Qué? ¿Te parece más El rayo del sol entrando? Sí Es lindo Pero bueno Pero como que le falta un ojo La última pulpo La última Acá Ascensorcito Está bien una de cuerpo entero En ascensor Me copa Porque encima es distinta A la demás Pero pará Yo creo que prefiero esa Porque aparte Tenemos dientes Y tenemos cuerpo entero Entonces Matamos un tiro Entonces Tenemos dientes Tenemos cuerpo entero Y nos falta elegir una más ¿Cuál elegimos? ¿La abajo al medio? Esa Esa de abajo de todo Esa de abajo No A la izquierda Esa es muy sexy Esa es muy sexy Y para mí La otra contraria Que está en la diagonal arriba Que está con algo rojo puesto Ah La tercera Esa Bueno Y la del medio La borraría Bien Para mí Tenés que borrar Cuatro Cuatro o cinco fotos Borrá por lo menos Acomodá por todo lo que te dijimos Y vas a empezar A coger Pará Vas a empezar a coger Pasemos en limpio Dejamos la primer foto Dejamos la tercera Igual anoche le gusta la segunda Yo digo que me saquemos Lo adiós de la foto Que se ve ahí entrando Por tu ojo izquierdo La cuarta la dejamos Después dejamos La séptima Y ya está Ya está Son cuatro Mucha Perdón que me meta ahora Mucha selfie ¿No? Mucha selfie Sí, sí, mucha selfie Por eso Sacamos selfie Metimos foto De cuerpo Me encanta esta sexta Me encanta esta sexta Sabe Flor Sí, sí, sí Sabe Ah, yo te analizo todo Borchu Me encanta esto La próxima flor La hacemos los dos con camarita Ay, me encantaría Si querés pongo la camarita ahora Y dale, y dale, dale Hola, churritos Extrañaron este rostro Me dio muy Me dio muy chat De Walsy Nectis Si querés pongo la camarita ¿Viste? Uy Walsy Nectis Che, ¿tenía vio esa chica? ¿Tenía vio, Nachi? No No, no, no No, ¿tenemos algún perfil más? Che, están muy a composé De este fondo violeta, eh ¿Cómo? Mirá Están muy a composé Los dos del fondo violeta Estamos muy bien La verdad que estamos muy bien Mejor No se puede Llegaron un montón O sea Habían llegado un montón otra vez Y ahora también llegaron un montón Y Y Nada Nos vamos a ayudar Muchos piden Tipo Por ahora ahora Por favor, ayuda Eso Tengan paciencia Por favor, ayuda Tipo Son muchísimos chicos Eso Esta sección del carajo Se está inaugurando hoy Del carajo Y ya vamos a crear La aplicación NDN Tinder NDN Tinder Vamos a crear Y si tienen suerte Van a poder ir garchando Con cada uno de nosotros Una vez cada uno Hagamos Hagamos uno más ¿Quieren? Y después Hagamos el último Y después quedan para la próxima A ver Soy ¿Qué signos es ese? Libra Libra ¿Puede ser? Soy Libra Tengo 27 años Vegetariana En transición O sea ¿Sos vegetariana O estás en transición? No Salir a correr Entrenar La música Los animales El café Conocer gente Amo a viajar Opinóloga en Twitter Ya está Para mí es mucho Mucho Vale Terminé de leer Sí, soy bisexual No, no quiero ser un trío Estudiante Estudiante Siempre buscando algo nuevo Que aprender Simplifiquemos ¿Cómo se llama ella? No sabemos Camila Sé tantas cosas de ti Y no sé tu nombre Camila Sí Menos es más Sí, menos es más Ponele No Yo también Soy muy de dar Detalle, detalle, detalle Ahora Detallar Que estás en transición Al vegetarianismo O no O pones que sos vegetariana O no lo pongas Porque capaz No es una condición Conocer a alguien Que sí o sí No coma carne ¿Entendés? Tendrías que ver eso ¿Cómo que capaz? ¿Todas en blanco y negro? Qué diosa Eso habla de algo Que sean todas en blanco y negro Y me interesa La fila de tres Última ¿Qué dice? Dato curioso sobre mí Me encanta aprender idiomas Mi objetivo favorito En casa es Algo raro Mis zapas de correr Lo que más me gusta hacer Cuando estoy aburrido Es Me encanta leer Salir a correr Escuchar música Jugar al LOL Es como que se le pegó charleta Tipo Quiere tirar data Más que fotos ¿No? Igual Ella es una chica Que quiere conocer A alguien interesante Con quien charlar No quiere Tipo Tener un encuentro Para culiar Y nunca más nos vimos A ella le importa Darte más data De quién es Que de cómo se ve ¿Entendés? Como que ella está en esa Por eso también escribe Así tanto Y me parece Que lo tenga claro Me gusta Siento que da señales claras En cuanto a eso No creo que estemos pifiando Con lo que sospechamos No No Para nada Yo ya elegí la primera foto Ya elegí la primera foto Para mí A ver Para mostrarme las seis Para mí es esa Esa está muy sexy Esa La cuarta Claro La primera Como me da intriga Quiero saber quién es esa mujer La cuarta La cuarta En la cuarta Ah, perdón Esa Y después pondría Segunda La segunda foto Sí Para, para Que sigue estando muy sexy Pero no es muy similar Mirá la que está saliendo De la pileta Y que te da medio porneta Sí, pero esa La iba a poner tercera Ah Y alguna en color Y bueno Pero ella es así Yo estoy Estoy pensando eso, ¿no? ¿Qué nos estás queriendo decir, Camila? Con esos blancos y negros Yo sacaría La foto uno Y la foto seis Las vuelo Y me quedo con esas cuatro Sí ¿No? Y O sea No me parece tan mal No, que esas las deje Porque esa es Esa es la intención Que tiene ella Para conocer Ahí está Ahí está A alguien De hecho lo aclararía Como Si le pasa eso Me interesa más charlar Que otra Como Me interesa conocerte a vos No Ir, culiar Y no vernos nunca más Porque eso también generó Un gran filtro Entre alguien que se interesa En otra persona O alguien que Quiere un Estuvo bien que encontró Una forma de escribir Más que la vio Sí Me gusta Y me gustaría Y me gustaría que Las personas que han pasado Por el consultorio de Tinder De Florinacci Nos cuenten Si después tuvieron levante O no Con esos cambios Si le funcionó O si somos unos Chotos Y no Alcantar No 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 Gracias.